Hoy esta tarde la Fiscalía de Colima confirma que fueron encontrados 69 cuerpos en fosas clandestinas de la comunidad de Santa Rosa en Tecomán. En dos predios fueron encontrados los restos, en el primero 19 cuerpos en 11 fosas, en el segundo 50 cuerpos en 38 fosas. En este momento ya trabajan los servicios periciales para identificar los restos y dar aviso a los familiares. De forma preliminar se trataría de personas adultas, pero esta información debe corroborarse con los estudios forenses.